Las flores van a Belén, a festejar el nacimiento de Mesías, que el camino da la ignorabuela, a San José y a la Virgen María, Virgen María. ¡Vamos pronto y sin tardar! ¡Vamos pronto y sin tardar! ¡Vamos pronto a Belén! ¡Vamos pronto y sin tardar! 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 ¡Vamos pronto y sin tardar!